Shut up and sit down Bueno mi gente, aquí estamos de nuevo con otro video En el cual vamos a ver 6 juegos de lucha, de pelea, de SNES El primero es Killer Instinct Killer Instinct, un clásico de Super Nintendo Uno de los mejores juegos Que marcaron en la infancia de todos Vamos a ver Ok, aquí se hace muchísimo combo Principalmente con este personaje, con Spino O sea, este personaje, Orchid, también es bueno Lo que pasa es que los combos son un poquito incómodos de hacerlo Pero por ejemplo, a mi me gustaba mucho jugar con Spino Entonces, vamos a ver, vamos a ver si logro darle por lo menos El primer round, vamos a ver Ok, el segundo juego que tenemos es Street Fighter 2 o 2 Para mi esta fue la mejor Street Fighter de todas De Super Nintendo, yo no sé si fue la primera que yo jugué o no sé Pero yo sé que yo quemaba hasta 15 fuentes de Super Nintendo jugando este juego Vamos a ver Este era uno de los juegos que en aquellos tiempos, en los años 90 Se llenaba la casa de vecinos, de chamaquitos, de todos muchachos Jugando este juego aquí Ya me partió Ah, pero vamos a ver ahora Pero entonces, nada Y la mamá de uno andaba vuelto loca O sea, muchachos, pero ya, págame esa baila Ahí venían los correazos, los chancletazos y toda la baila Yo me acuerdo que yo me hace mal Para no ir a la escuela Y quedarme jugando Bueno, el siguiente que tenemos es Mortal Kombat 2 Este es uno también de los juegos más interesantes De los clásicos de Super Nintendo También tenemos la Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Tribal Pero esta es una Mortal Kombat que casi todo el mundo la llegó a jugar en su tiempo Ahí tenemos Raiden contra Scorpion A mí me gusta llamar a Repile Es el personaje que se tragaba la cabeza en el otro Ahí tiró un Kamehameha Ahí Vamos a ver Bueno, ahí está ese El siguiente es Final Five Este es uno de los juegos que más me gustaba a mí Pero la versión, a mí me gustaba la versión 1 Esta es la versión 2 Hay Final Five 1, 2 y 3 Pero esta no me gustaba tanto Pero como quiera, este es uno de los juegos más entretenidos Se puede jugar también con un compañero Un amigo, lo que usted quiera Es también un poco difícil Oiga, a mí se me hace difícil Vamos a ver Los monstruos de aquí son siempre, hay unos monstruos en la, o sea, que se llaman los jefes Lo último es Final Five 1 Se va poniendo cada vez más difícil Yo creo que ustedes la jueguen, jueguenla nada más Para que ustedes vean que dificultad tienen estos personajes Pobre flaco Ah, tirando el papel, está bien Pues sí, yo les recomiendo este juego Se lo recomiendo, la verdad que sí La versión 1, más que la 2 Vamos a ver ahora Otro juego interesante Samurai to Dawn El juego de 1993 Yo apuesto lo que ustedes quieran Es más, si ustedes no lo han jugado Cierre el canal Si no lo han jugado Lo que menos me gustaba era que Que con este juego, por ejemplo Yo le decía a un amigo mío de la escuela Que me lo apretara Ya a los 3 días quería que se lo devolviera Y me dejaba con todo el gusto de seguir jugando Este personaje me trae a la miguelita Ese personaje me parecía coialli La pi distintiva Higuerita Siempre yo quería aprenderme com Era que se podía enganchar la paloma Pero nunca pude lograrlo. Pero ahora con el intento... O sea, no me gusta alguien a Benji, que lo que vamos a enseñar que era paloma. Y son buenos mapas. Es verdad que sí, es verdad que sí. Este juego que viene ahora... Es bastante peculiar porque... Hay también unos dibujos animados de ellos. Que se llama Rama y Media. Este es un hombre medio mujer. Que cuando le cae agua se transforma. Pero yo no creo eso. Yo creo que eso es un cuento para... Ser lo que en realidad quiere ser. En todos los sitios aparece como que este es uno de los mejores juegos de pelea. Pero realmente a mi no me gustaba mucho este juego. Oye, oye, oigan eso. Oigan que grito. Que se puede pegar. Pues nada, aquí lo dejamos. Y le invitamos a que vean nuestro siguiente video. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.